Aleluya Salvemos 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 Venga todos y cantemos Y con poco alabaremos Al Señor Al Señor Y testigos les veremos Nuevo Evangelio prediquemos Y tu amor Y tu amor Voy al cielo, aleluya Este anello, aleluya Voy al cielo Voy al cielo Voy al cielo Aleluya Este anello, aleluya Voy al cielo Señor Gracias por permitirme En su vida Aleluya Voy al cielo Aleluya Y tu amor Ayúdame Y tu amor Ojalá Y tu amor Y tu amor Y tu amor